¡Eh! Me la ha saltado, tío, me la ha saltado otra vez ¡Pues ya estaríamos, tío, tío! Estoy de nuevo por aquí en un vídeo de Lidl Slayer ¡Vamos a ver! Estoy un poco malo, ¿vale? Estoy con moquitos, la garganta, es una porquería Pero quiero grabar ya esto Que esto ya la mayoría ya lo tenéis, pero yo todavía no Que es la misión del Nota este Lo que pusieron nuevo de la montaña de Loto ¿Vale? Pues Nota me pedía que matara 20.000 yetis cargados Que no había la que me ha costado conseguir los yetis cargados Pues ya los he matado, ¿vale? He matado a los 20.000, vamos a reclamarla Que esto lo que me da es una cabeza, dale este articular Colo, las misiones del Colo, no me acordaba del nombre del Colo ¿Vale? Y estoy aquí porque como llevo tiempos y guapos Quiero que farme estas cosas Porque esta dimensión, como no me gusta Pues me hacen falta cositas, ¿sabes? Y aquí estaba farmeando Pero un rollo Vamos a reclamar esto Reclamamos todo Hay algunos al 100% Este, pero me da igual Y estos dos no los quito Tengo un viaje de divinidades Pero como no hacen Esto paso ¿Qué me gustaría estudiar? Nada más que estudiar este Pues ahí se queda, ¿vale? Vamos a entregarle la cabeza ¿Vale? Ahí nada más que tengo materiales ¿Dónde estás? La llave La llave, Paco Vamos a ver Vamos a ver A ver qué nos dice ahora El Colo, Colo Por lo visto Esto te abre una Vamos a ir para acá Ah, no Este está aquí abajo Ah, no, no, no Ya sé dónde está Este te da el eventillo este De subir Y ir para arriba Debería de huaqui Que tengo que Es que las traga perras Ahora vais a ver Tiene que ir a Y por aquí hay marro Más rojo Más negro No voy a decir alguna vez Es que tengo cero Fixa Menos más Fixa Y ahora va a salir otra vez negro Que como está El El logro que hay De las traga perras Pues No, a menos de vez en cuando Juego Pero Muy poco No me gusta nada esto ¡Bien! Una rasita buena Morre Eh Tadra negro Hijo de perrilla ¡Has acertado! ¡Olé! Está ahí empanado Arrojo Me creía que le había apostado a los otros ¿Cómo no va a hacer? Ah, ahora ya no Ya, ya, ya Vámonos ya Claro Esto por casondearme Me creía que Bueno, casondearme no De insultarlo Me creía que había Había perdido Vamos a ir a poner Colo-Colo Tengo 52 Con 8 tes Que yo ¿Qué es lo que quería aquí? No me distraigo nada Voy para una cosa Quería esto 200 tes ¿Para qué quería yo esto? Alberto Astral Y ya se desbloquea Para siempre Y después Uh, desbloquea Un montón de mejoras De monedas Uh 45% De bonos de alma Creo que estaba Lo de la moneda Bueno, para estas cosas Sería ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta El pavitulio? Un K Tequila Este pavitulio Es carísimo Vale El nota este De aquí Se fue Vale Yo lo llamo Otto Creo que no se llama Otto Pero Este es el monte Otto Y yo lo llamo Nota este Otto Vale Y este es el Kolo O la pared Oh Esta es la cabeza De un Yeti adulto cargado Pues claro Gracias vecino Vaya Aquí Aquí Ten esto Nueva mejora disponible Equipo para escalar Encontré esto Mientras escalaba Estoy seguro De que lo encontrará Un buen uso Eh Estoy muy emocionado De mostrarle esto A Emily ¿Quién es la Emily? ¿Quién es la Emily? Es una capturita de pantalla ¿Vale? ¿Qué tal? Que no veo aquí No Aquí Bueno Ahora ¿Qué quieres tú? Desbloquea Nuevas misiones Nuevas mejoras De Ascensión ¿Ah? Paco Cosas nuevas ¿Esto qué? Desbloquea Las botas Descaladas de arma Para jugar Al mini juego De altura Vale Vale Desbloquea Desbloquea Guapísimo Dejarme Dejarme Estoy haciendo cosas Comprar Desbloquea Un nuevo conjunto De divinidades Oscuras La madre que lo parió 500 millones ¿Cuánto vale esto? 500k Ah bueno Un 10% De bonus de alma Y aquí Porque Vamos a ver Las divinidades Oscuras Esta Botas de escalada Del alma No aparecerán Vale Esto es como un eventillo Esto es nuevo ¿No? Aumenta la altitud De alturas Ascendentes En más 1000 metros Pero tiene 25% De posibilidades De conseguir un Co ¿Me lo está dando Como si fueran malo? Porque pone Aumenta la altitud Ah que aumenta O sea Es más difícil Tengo que ir más para arriba Pero tengo un 25 A mí me gusta el riesgo Activa Activa Vale El nota Este lo voy a quitar Para que no me zarga Eventos No sé cómo hacer La botella Esta ¿Vale? Ya pues vamos a ¿Lo puedo omitir? Sí ¿No? Omitir Vale Para mí El otro es este ¿Vale? Este es el niño de mierda El otro Ah Quiere venir aquí Debe entender que estamos trabajando aquí Y no podemos pasar Vale Pisa Para ti la perra gorda Vamos a ir a la aldea Vamos a ir a A ver si conseguimos Se podrá Craftear Craftear El evento Si quito las llaves Estará antes El evento de la llave Es que nada más que puedo craftear Esto Una mega gorda Oye Tengo que matar Con el impulso de el viento Y como un montón Por cierto Ya no tengo más misiones Ya las he desbloqueado Todas Lo que son las misiones Las tengo todas desbloqueadas ¿Vale? No hay otro paquete De misiones Ahí que las que hay Son las que hay Vale Modo furia Que mata cangrejo ¿Y qué me he desbloqueado con esto? Incrementa la duración De la habilidad Venga vale Para ti Quiero ver las botas esas Si no las vemos pronto Lo que sea Haré Un minicorte Como hacía siempre No hay tiempo Que no grabo un vídeo Pare Ni me acuerdo Que ahora estoy Engansado Al colgadito del puerto Que es un paisano Y estoy viendo cositas De la suite Que tengo ahí No lo ve Porque como tengo el croma Tengo ahí una chantería Con mi mierda De las consolas Antigua Etc Etc Y me ha ocurrido Una cosilla Que es Intentar pasarme En los directillos Juegos de la suite Tío En los directillos Los juegos de los juegos de la suite Porque prefiero pasarme El juego Que ir probando Porque al final Nada más que os gusta este Aunque tampoco Veis ya más nada Porque no tuvo más nada Estoy engansado Estoy engansado Al homen escape Del móvil Que es como un candy crack Pero como hay eventos Cada dos por tres Pues me entretengo con esto Y te dan skin De para decorar De la casa Y porquería Todo con esto Estoy engansado Pero bueno Vamos a ver Voy a buscar el evento Esto tiene La probabilidad De que salga Vamos Más baja del mundo Ni lo he visto Es que no lo he visto Yo creo que antes También me he pasado lo mismo Pero no lo he visto Vamos a ver Arturo ascendente No caigas Llega lo más harto que pueda Ten cuidado Con los diferentes tipos De plataformas Recoge monedas Congeladas Y almas congeladas Uff Ah, vale, vale Con esto me puedo menear No, me podía ¿Con qué me podía menear? ¿Vale? A la mano izquierda Con la derecha Let's go Vale, vale, vale Vale, vale Lo tenemos Lo tenemos No tengo que caiga Que ha tardado Dos millones de años En Poder utilizar este evento Ahí había algo Congelado, ¿no? Ah Es solo congelado Vale Vale Vale, vamos a coger Yo quiero subir para arriba Uff Desplázate Vale, para arriba Ahí está Ahí está Cuando empiezan a venir Los suelos que se parten Cuando tenemos problemas 500 metros No te vaya a caer Paco, ¿eh? Pero we... ¡Eso son los malos! Uff ¿Qué hace? Concentradísimo Vamos para arriba Vamos para arriba Vale, vale Vamos para arriba Aquí no te puede caer Aquí no te puede caer Aquí tiene que ir a saco Paco, ¿eh? Uff Uff Estoy nervioso Estoy nervioso ¿Entraré ahí? Sí, yo creo que cae, ¿eh? No ¡Ay! ¿Por qué, tío? La duda La duda Vale, otro día Ascendente de alma No sé qué Quiero intentar estar Para la altura ascendente Una vez más Segundo viento Hombre, por supuesto Dios sabad Lo mejor Y por aquí Una doble oportunidad Sabad Ahí te ha atacado la pisa, ¿eh? Una doble oportunidad En esto Vale, vale, vale Es que lo tengo Encima lo tengo puesto A que Tengo que hacer Mil metros No es mal Porque soy más poquita Vámonos para arriba, Paco Ahí está Ese es porque A durar menos que Ichi ¿A cuánto he llegado? Me han dado un cerolo Me han dado un cerolo ¿Esto qué es? ¡Ah! Es que es la escogelada Vale ¿Por qué no me había dicho esto, gones? Pendiente de granizo Tengo un 3% de probabilidad De obtener materiales De la dimensión actual De enemigos asesinos Mientras está fuera del juego Vale Aumenta la moneda El arma De alturas ascendente En un 60% Me falta un anillo de hielo En campos helados Bueno El campo helado Con el chanillo Más Más Las botas Que te dan No sé que nadie ¿Cuánto? Aquí es donde más Se puede conseguir De todo, ¿no? Collar por al Los intes De armería Tienen un mayor Procedente de probabilidad De generarse Con opciones adicionales Dios Sabade Que desquilla Nos ha enfarta De 180 De 180 De 210 De 210 Para todo Y aquí no hay nada Con esquilla Vamos a desbloquear Aquí no hay nada Con esquilla Aquí te podrían poner Con esquilla Que Que te salga El evento Igual que La etapa bonus Pues Pues eso Lo del evento Quiero hacer otro try Quiero que Veo Otro intento ¡Eh! Me la ha asaltado Tío Me la ha asaltado Otra vez Porque la de al botón Me ha puesto nervioso Es que no se ve En este mapa no se ve Me voy de aquí Pero ya Aunque tengo que matar Con la pava esta Me voy de ahí Aquí Que se ve mejor Tío Es que no se ve Absolutamente Nada En este Mapa ¡Ay! ¡Aquita! ¡Ay! ¡Vamos! 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 Menos mal Aquí lo he visto Desde el refilón Tío En la otra No lo hubiera visto Y no es difícil Para cogerlo Es que No me gusta Que sea tan oscuro Tío Que no se vea tanto No Voy a intentarlo Con la izquierda Otra vez Con la dereza ¡Uh! Estoy nervioso ¿Yo me puedo menear Con esto? Sí Vale 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 Tenemos con la dereza A ver Pues yo estoy diestro A ver si Hay que coger Skill Las de esas Vale Bien Hay que llegar Por lo menos Con el primer Intento este A Al nivel Mil ¿No? Es que Como lo he aumentado ¿Cuántas me dan? Es que no me da tiempo A mirarlo Vale Ya empezamos En esta En esta te caes Del tirón Vale En esta no te caes Del tirón ¡Yoh! ¡Madre mía! ¡Uf! Vamos Este para arriba Ya porque me estaba Poniendo nervioso Hijo de perrilla Tío Otra vez Bueno Este era mi top De antes Segundo viento Segundo viento Vamos a llegar Por lo menos Al mil No tío Me ha dejado aquí Vale Al lila Este Me iba Me iba Y para yo Hola Tío Que pago No me gusta Que no te digas Dónde te has quedado Pero bueno Yo O sea Va No me ha costado Nada llegar Que encontrar Esto llevo Ya 42 minutos ¿A dónde me he quedado? Esto tiene que estar aquí Seguro Mira Soporto la cara Arco Ascensión Emisiones Ascensión Actual Ultrascensión Gemas Etapa 1 Cacería Pruditos Bolsa Bechiario Modofuria Almería Salón de Ascensinos Ah Eh Artura Ascendente Artura Completado Dos Pero Completado Que es Del otro ¿No? Del Del Que había De prueba ¿No? 2500 metros A ver Si le bajo Esto 2500 metros Eh Ha bajado Un 20% Yo creo que El primero Me lo va a dar Eh Vámonos Uff Creo que Cada Más o menos Cada 10 minutos Cada 10 minutos Te sale Último intento Que llega A 1500 ¿Se está pensando Que este juego En el Eh En el móvil Tiene que ser Súper complicado ¿No? Voy Estoy jugándolo En el En el PC En el Móvil No me lo Quiero Imaginado Vale Vale Te da Pasta Pero vamos Pasta Aquí Es Insignificante Vale Ya van a empezar Los pelos rotos ¿No? No me ha caído De milagro Paco Vale Vale Dios Seguido Seguido Sácame de aquí Ya No Para arriba Vas No todo que sea por colo Vamos a las puertas Con el segundo inviento Vamos, chiquillo Esto que mierda es Cofre del medio encontrado Vamos, aquí te puede tocar o no Vamos a tener la daga La daga, la daga, la daga, la daga, la daga Daga de Andranos, más tres, más opciones Ya me podía haber tocado excelente, piche Será buena esta Madre, bonificación de moneda y alma Bonificación de alma por crítico Está mal, ¿no? Vamos a hacer la primera Cataplón Madre mía, lo que me ha costado, tío 56 minutos De grabación Para Para pasarnos de hecho Menos mal que lo he quitado los otros Porque Vale, ha completado tres Yo creo que esto es por Por el otro Por el que hay Digamos, de prueba Con un 20% Menos mal que le he quitado los mil de hecho Porque estaba ya súper nervioso Ay, que nada Nos vemos en el próximo vídeo Ya hemos visto lo que La etapa bonus hecha del demonio Esto que es La etapa hecha del demonio Me faltaría esto Pero vamos Que esto Vale un montón Quiero Quiero Cuando sea Llegar pa'boeste Que este es el del evento Ya decía yo Que era muy raro Que quitar al Al Notas ese Un 4% De bonus de alma Por 40 T Zafa Ay, que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Suscríbete Dale a like Y ya está olvidado Pero vamos Esto tampoco lo va a ver Ay, que nada Adiós 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 Adiós